Ella es Selinette Oribio. Yo no podía ser la primera mujer entrevistando a los béisbolistas y convertirme en una cualquiera. La clave de todo, todo, todo en la vida es la actitud. ¿Qué hizo que tú te empoderaras y tomar la decisión de decir, bueno, esto no me conviene? Si no acumulas fracasos, no conocerás el éxito. Yo fui de una familia donde todas las mujeres de mi familia tienen hijos y no se me ha dado. Mujeres al Borde, cada sábado a las 11.30 de la noche, por Telesistema, un canal de emociones.